Este es un reloj despertador pequeño, es de 3 pulgadas, mide 3 pulgadas la carátula Si lo medimos de la base hasta arriba son como 13 centímetros y aquí son como 7.5 centímetros aproximadamente La alarma funciona con timbre, aquí se puede ver Aquí se ajusta la hora, aquí la alarma, aquí se prende y se apaga la alarma Y con este botón iluminamos la carátula, tiene un poquito la parte de adelante Es lo que ilumina la carátula El fondo, las manecillas, son fotoluminescentes, brillan en la oscuridad Entonces vamos a probar como suena De esa manera